Hola a todas las chicas hermosas y por qué no todos los hombres y por qué no quien quiera que sea lo que sea y que les guste las cremas y que les guste cuidarse Bueno, esta fórmula que acabo de hacer no es para vender, es para que vos la puedas hacer en tu casa con todas las cosas que tenés en tu alacena Así que acuérdate, en vez de gastar plata sabiendo que las cosas están difíciles podemos hacernos las cosas nosotros mismos Pero sí hay algo muy importante que debo comunicar Si tenés algún tipo de alergia, si tenés algún tipo de problema en tu piel, en especial en la cara por favor, anda a tu médico y revisa la situación Aquí tenemos nuestras cremas, tienes la fórmula abajo por favor, seguí para más, ponle like, ponle comentario Es algo muy importante que quería decir Si tu alergia no tiene ningún tipo de problema en tu piel por favor, por favor, vay a la dermatología ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!